Hola amigos, ¿qué tal? Marcelo Flores decidió jugar para la selección mexicana y con ello dio un paso adelante hacia el Mundial de Qatar 2022, situación opuesta a la que vive Javier Hernández, quien cada día que pasa se aleja más de la Copa del Mundo. El juvenil del Arsenal ya le dio a conocer a la selección de Canadá su decisión de jugar por México, con lo que les puso punto final a las especulaciones en su entorno, dirigidas hacia que, optaría a defender la camiseta de los de la hoja de Mapple si lo llevaban al Qatar 2022. Fue el propio futbolista de 18 años quien reveló por las redes sociales su decisión, voy a representar a México por el resto de mi carrera. Solo ha habido una selección nacional en la cual me he sentido identificado. México me ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanas de sentirnos en casa. La Federación Mexicana de Fútbol me ha apoyado en diferentes facetas y siempre ha respetado mi libertad de decisión, pero reconozco que no soy quien decide eso, publicó Flores, con lo que le cerró las puertas a Canadá y de paso a Inglaterra, pues tenía la posibilidad de vestir el jersey de cualquiera de los tres, al contar con las nacionalidades. ¿Y el chicharito? A pesar de que hace poco Gerardo Martino habría dicho que Javier Hernández tiene las puertas abiertas del tricolor, la realidad es que no ha sido convocado y estaría lejos de serlo, a pesar de la presión mediática y de que la gente lo ha pedido. El chicharito suma más de 600 minutos sin anotar gol con el Galaxy de Los Ángeles, justo en el momento en el que más se pedía su regreso al tri. Sí, el delantero azteca acumula seis partidos sin poder anotar, lo que lo aleja cada vez más de un posible llamado. Usted tiene que decir, juegan tal día y a tal hora. ¿A dónde se vio que los equipos, sobre todo acá, ¿a dónde se vio que los equipos tienen que decir, juego a tal hora y tal día? ¿Para qué están ustedes entonces? Son marionetas, no tienen personalidad. Estuve llamando hasta hace dos minutos a dirigentes de maratón, a miembros de la Liga Nacional, para que me informen algo porque no me gusta acá venir a improvisar. No hay respuesta. No hay respuesta. Sí, repito, y estos son mensajes, y yo lo he visto y he escuchado más de una oportunidad, que Rolling y Fuad se tiran municiones pesadas. No hay una buena química entre ambos. Y menos ahora que Vargas está en Real España. Si Vargas quiere hacer algo para perjudicar a Maratón, lo va a hacer también. Repito, es el momento de que se pongan los pantalones, Wilfredo Guzmán, y que empiece a mandar. Y si no puede, bueno, desgraciadamente tendrán que venir otros. Pero en este momento, yo me pregunto, si fuese aficionado de la España a Maratón, ¿qué hago? Si fuese Héctor Vargas o fuese Gregorio Manuel Quiosellán, ¿qué hago mañana? ¿Qué entreno? ¿Física? ¿Táctica? ¿Qué hago? ¿Juego el miércoles? ¿Juego el jueves? Son un completo desastre. Te puedo decir, es que este ha sido el año, y nosotros lo dijimos, no fuiste a ningún Mundial. Descendista es un equipo que en la mesa pudo haber seguido. Un presidente que no tiene personalidad, un presidente que no tiene los de las gallinas, un presidente que jamás se puso a imponer a nadie. Oye, aquí si Alex y yo jugábamos, nos poníamos de acuerdo y definíamos el día, la liga, simplemente, ah, ¿se puso un acuerdo? Sí, está bien, bueno. Entonces, ¿cómo pretendemos ir a los Mundiales nosotros? ¿Cómo pretendemos nosotros salir? Oye, ¿cuántos países hay en Centroamérica? Seis. A veces me dicen que Belice está bien. Somos el seis, somos el seis, y ojo con Belice. Entonces, esto es, esto es, lastimosamente, Carlos, que los directivos no saben el daño que le hacen al fútbol. Porque ellos tienen sus empresas, ellos tienen de qué vivir, entonces, vos sabes cuánta gente, miráte a los que van a ir a vender al estadio, ¿qué hacen ahorita? Todavía no se sabe nada. Por eso te digo. Siete con cinco minutos, siete con cinco minutos. ¿Qué hacemos si le tengo que ir a vender al estadio? Todavía no, eso, decime qué hacen los técnicos, Alex. Decime qué hacen los técnicos, cómo preparo el partido, cómo preparo el partido. Esto no debe ser decisión ya del presidente, siempre basta de dar tantas concesiones, basta decir, a ver, ¿a qué hora quieren jugar? ¿Cuándo quieren jugar? Por eso te digo, no tiene personalidad el presidente. Hay ligas que son 20 equipos que saben cuándo van a jugar, la primera fecha, qué día y qué hora, cuándo van a jugar la última fecha, qué día y qué hora, a qué día vas a jugar si tenés liguilla, cuarto de final, se sabe todo. Acá, dos partidos, dos partidos, señores. Y todavía, repito, todavía no se sabe a qué hora ni qué día van a jugar. Denis, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Carlitos? Qué gusto saludarte y la verdad que me sorprende porque, bueno, hoy en el programa de radio nos fuimos con la idea de que ya los partidos estaban definidos. iban a ser el día miércoles y el día jueves. Me sorprende mucho la anuencia que tienen los directivos de la Liga Nacional porque estas situaciones deben de estar definidas desde mucho antes. No estarle pidiendo permiso a los equipos que están en estas instancias porque eso es la organización que nosotros necesitamos en nuestro fútbol. Hablaba hace poco el mango de que aquí ha habido problemas administrativos, hay equipos que han perdido puntos en la mesa, lo que le sucedió a Platense, que me parece también una aberración al fútbol, cuando hay un estatuto, cuando ya hay algo definido y así el calendario tiene que estar definido. Le guste a quien le guste, ¿verdad? Aquí siempre venimos con mañas, siempre venimos con triquiñuelas buscando sacar partidos de las horas, de los horarios, de las canchas. El fútbol es distinto, ese fútbol es más fácil, ¿me entiendes? Yo por lo general decía, se va a jugar de fin de semana a fin de semana porque así se ha hecho en muchas ocasiones. Esta ocasión me sorprendió, pero me parece que la junta directiva, yo no le voy a echar la culpa solamente a Wilfredo Guzmán, es él y los demás, que no saben imponer sus criterios, no saben para qué están puestos en una liga nacional en la cual la gente se prepara para ir al estadio, disfruta. Y lo mismo que decimos, ¿qué va a trabajar Manuel Queosellán? ¿Qué va a trabajar el entrenador de Olimpia, el entrenador de Maratón, el de Real España? De cara a lo que se viene, porque vos planificas tus ciclos de cara al partido y tenés los días también establecidos, Alex también lo sabe, ahora ya no sabemos cuántos de va a jugar. Sí, pero hoy en la mañana, Denis, decíamos que el miércoles jugaba Olimpia a Motagua. Sí, totalmente. Y juegan el jueves. O sea, yo te digo, a mí la verdad que yo no termino de asombrar. ¿Pero quién pone el día? El local, ¿no? Es que basta, basta, de verdad, basta de estar haciendo un daño tremendo al fútbol a los dirigentes. Pero tremendo, no merecen tener un pueblo tan ávido de fútbol. No lo merecen, no lo merecen. Hoy en la mañana, miércoles, Olimpia a Motagua. Hoy en la tarde, jueves, Olimpia a Motagua. Hasta ahora, no sé cuándo juega Real España. Podría ser que Maratón ir a España va a ser entonces el miércoles, porque es el único día que le dejaron libre. Maratón mandó una circular, juego el jueves. España mandó una circular, juego el sábado. Y a la misma hora, te aseguro. A las 7. Sí, sí, sí. A las 7. A las 7. Dos partidos. Dos, dos, dos. ¿Qué les dijo Carlos? Al mismo horario, mismo día, seguramente. Omar Tapia, ¿qué les dijo? Que era un desastre, que era un dinosaurio. Sí, era un dinosaurio. Pero no hace falta que alguien te lo diga. No, pero eso no hace falta que alguien te lo diga. El extranjero. Nosotros ya venimos diciendo. Nosotros acá, venimos diciendo. Venimos diciendo, ¿sabes cuánto hace? Desde hace mucho tiempo. ¿Y a las 8 el otro? No, te lo digo siendo flexible. A las 6 y el otro que lo pongan a las 7. Si al final te cuentas, prefiero eso que te lo pongan a la misma hora. Pero no, a ver. En México así se hace. No, no, no. Dos horas son. No, en México muchas veces uno partido es una hora. Mirá el fútbol argentino. Uno te juega a las 4 de la tarde, otro a las 6, otro a las 8. Cada dos horas se juega. Tiene fuerza en todos en la televisora. Wilfredo Guzmán, escúchame lo que quería decir. Son afortunados en que Betcris, la empresa de dividendos a la Liga Nacional. Son afortunados. Porque si yo realmente fuese un aportante, le dijera. Escuchame una cosa. Dos partidos, lo más importante, me lo pones el mismo día, el mismo horario. De verdad. Vos estás jugando contra mis propios intereses. No nos olvidemos de los patrocinadores. Betcris, porque Betcris es un patrocinador fuerte, muy fuerte, que ha invertido mucho dinero, me consta. Y qué bueno. ¿Y qué pasa? O veo uno o veo otro.